Te diría casi sin errores el partido de Renato, y a partir de que Renato está bien, hace mejores a todos los demás. Pero yo me sigo convenciendo de que para que Perú juegue bien, Tapia y Cueva, Yotug y Cueva, tienen que tener este nivel de partido, con la pelota. Igual nos pueden dar más, y Sergio Peña nos puede dar más, hoy apareció con gol a André, ya ni lo mencionamos, pero hizo un partido conmovedor, lo que corrió Carrillo, lo que trabajó, lo que recuperó la pelota. De nuevo, lo que siempre manifestamos cuando juega la selección, necesitamos a todos arriba de 7 puntos. Esta selección no se puede dar el lujo de tener rendimientos bajos, porque como individualmente no somos mejores que ninguna selección, necesitamos que el colectivo se fortalezca a partir de los rendimientos, todos arriba de 7 puntos. Y hoy jugaron todos arriba de 7 puntos, incluido a André. No, lo ganamos bien. Y cuando decimos lo ganamos bien, nos referimos a una serie de factores. Primero que enfrentamos a una selección que con futbolistas, que con los mismos futbolistas, o un once similar al de hoy, nos hizo 3 en Lima. Y eso sí influye. Sin embargo, Perú salió a jugarlo, no solo de igual a igual, sino que mientras estuvo empatado, antes del primero, quien toma la iniciativa, sin generar demasiado, pero sí, claramente, era el equipo que tomaba la iniciativa, y ese fue el de Ricardo Gareca. Después, Colombia te va a atacar, Colombia te va a generar, con esas figuras, con esos futbolistas, algunas va a tener, y es un mérito resistir, es un mérito sostener. Tampoco es que cuando nos atacó nos generó 4, 5, 6, no. Generó lo que normalmente te puede generar una selección como la colombiana, y a Perú le venía faltando poder sostener esos minutos. Que ese dominio, o que esas situaciones de peligro, no terminaran en gol. Y que cuando terminara en el gol, como ocurrió en la segunda mitad, en el penal, tuviésemos reacción. Que un gol no nos tumbe, que un gol no nos golpee, desde lo anímico. Que un gol al contrario nos genere rebeldía, nos genere reacción. Ya habíamos dado algunas señales con Brasil. Gol de Brasil, y Perú mejor en el partido. Es cierto que Brasil retrocede, tiene paciencia, pero no desmerezcamos, y no dejemos de reconocer, que Perú se empieza a sentir más cómodo en la cancha, y mostró señales de mejoría, luego de un gol. Cosa que no pasaba hace rato. Ahora la reacción fue inmediata, fue veloz. Y fue en base a nuestra idea de juego, a nuestra esencia. Es por ello que producto de una jugada bien construida, llegue el córner y anotamos de pelota parada. Error de Colombia es cierto, por el autogol, pero a los errores hay que ayudarlos a que ocurran, a que aparezcan. Estamos entrando mejor en la pelota parada. Estamos entrando mejor. Y luego de ello el partido era largo. Quedaba bastante. Y había una prueba más. ¿Cómo vamos a manejar esta diferencia con una Colombia urgida de empatar el compromiso? Y lo resistimos. Tuvieron las suyas, otra vez, no más de lo habitual, no más de lo normal. Y luego de ello, Perú pudo sostener el resultado, el triunfo, incluso con momentos, no sé si de comodidad, pero con momentos de autoridad. Por eso y por algunas razones más que vamos a exponer aquí y que vamos a comentar, creemos que lo ganó bien y quiero resaltar dos nombres. Renato Tapia, que tuvo un rendimiento muy parecido al de Quito, desde mi punto de vista la figura de la cancha, un rendimiento parecido al que ofrece en Celta de Vigo. Y Alexander Callens, que jugaba su primer partido oficial por los puntos con Gareca, con Gareca, en una zona de la cancha que viene siendo muy criticada y que hoy día, de verdad, que jugó un gran encuentro. Un gran encuentro. Reba, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Buenas noches. ¿Qué tal? Feliz, feliz, feliz. Feliz día, además. Feliz día del padre. Gracias, gracias. No, feliz, feliz porque la selección nos reala un triunfo. Triunfo que... inesperado, ¿no? De nuevo. Mostrando una gran capacidad de reacción ante los momentos adversos, una vez más, después del feo resultado con Brasil. Y jugando bien, jugando bien. Yo creo que el equipo puede jugar aún mejor, pero jugó bien. Encontramos muchas buenas señales del equipo desde el inicio, con mucha seguridad con la pelota, con capacidad de circularla, con la padula asociándose y entendiendo en qué momentos la jugada pedía movimientos profundos y en qué momento pedía retroceder para jugar a la espalda de Barrios y sacar un poco a los centrales colombianos. Con la confirmación de que Marcos López es un chico que está absolutamente preparado para jugar en la selección. Callens lo hizo muy bien. Galés se volvió a aparecer con una tapada sensacional. No me había dejado de ser el suplente de trauco. Ahora está en discusión quién es el titular, ¿no? Y de nuevo me quedo con la mitad de la cancha. Cuando Tapia y Cueva juegan bien, Perú juega bien. Y el mejor fue Renato, de lejos. Hoy día el partido de Tapia fue altísimo, un nivel altísimo, altísimo. Te diría casi sin errores el partido de Renato y a partir de que Renato está bien, hace mejores a todos los demás. Pero yo me sigo convenciendo de que para que Perú juegue bien, Tapia y Cueva, Yotug y Cueva, tienen que tener este nivel de partido con la pelota. Igual nos pueden dar más y Sergio Peña nos puede dar más. Hoy apareció con gol a André. Ya ni lo mencionamos, pero hizo un partido conmovedor. Lo que corrió Carrillo, lo que trabajó, lo que recuperó la pelota. De nuevo, lo que siempre manifestamos cuando juega la selección. Necesitamos a todos arriba de siete puntos. Esta selección no se puede dar el lujo de tener rendimientos bajos porque como individualmente no somos mejores que ninguna selección, necesitamos que el colectivo se fortalezca a partir de los rendimientos todos arriba de siete puntos. Y hoy jugaron todos arriba de siete puntos, incluido Aldo Corzo, que es el único que no he mencionado hasta ahora, y hasta los que ingresaron, Cartagena, Armenio, en fin. Fue un partido muy completo y a este nivel de seguridad, a este nivel de rendimiento necesitamos estar para ganar las elecciones como Colombia. De acuerdo, de acuerdo. Estamos todos contentos, estamos todos felices. Es el regalo que merecen los papás peruanos y seguramente en algún momento nos tocará. A mí y a Horacón, que todavía no tenemos esa bendición, pero quién sabe cuándo pueda aparecer. Horacón, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Sin voz, pero bien. Un partido para gritar y mucho, ¿no? Por eso, sorry por la voz. Pero sí, feliz día Reba, feliz día a todos los padres. La selección termina dándoles la alegría que se merecen, ¿no? A todos. Yo creo que el otro día lo hablábamos en el Twitter y yo decía, ¿no? Este grupo tiene un común denominador después de derrotas... Duras. Duras como Brasil, el 5 a 0 en la anterior Copa América, el 3 a 0 frente a Colombia reciente, la fecha doble de clasificatorias y también, por supuesto, la derrota por golea con Brasil en el arranque de esta Copa América. Y el común denominador era que ese partido que encarábamos inmediatamente después de esa derrota dura terminaba siendo con otro... con un estado de alerta, ¿no? Yo marcaría esa diferencia. Ese estado de alerta con la que la selección reacciona... A jugar cada pelota como si fuera la última. A ese siguiente partido después de una dura derrota. Y creo que esa fue la gran diferencia el día de hoy que además tiene que ver con las derrotas que hemos sufrido antes. Perdimos 5 a 0 frente a Brasil y la selección frente a Uruguay en ese siguiente partido. Otro estado de alerta, más allá de que de repente no propuso en el campo lo que nos ha caracterizado, que es ese juego de dominio, ese juego de control, ese juego de atacar mucho más, de defender, pero que encuentra de esa manera tener la efectividad suficiente como para competir mucho mejor los partidos. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Debe la selección empezar a competir los partidos desde este planteamiento que muestra en este partido, en el partido, por ejemplo, contra Ecuador en Quito o contra Uruguay en esa última Copa América 2019? Me parece que hoy fue parecido al de Quito y al de Uruguay. Me parece que hoy día Perú tomó la iniciativa. No, pero digo desde cómo enfrentas ese partido más allá de lo futbolístico. Sé que es su ubicación en la cancha. Por eso digo desde el estado de alerta y desde pensar mucho más en el cero, el cero en arco propio, que probablemente el desequilibrio de nuestro juego. Después de eso vamos a ir al toque, a la pausa para meternos lleno y profundizar en los diferentes temas. La competencia interna. Se está generando competencia interna valiosa. López Trauco. Hoy día Cales levantó la mano. Sí, claro. Cales levantó la mano y dijo, aquí estoy por si acaso. Me venían convocando, me utilizaban en partidos para mirarme, para verme, sin mayor trascendencia, pero hoy día levantó la mano. Peña ha levantado la mano. La competencia interna es necesaria para que ocurra lo que Horacio dice. Siempre, siempre cara de perro. Siempre agresivos, porque no nos podemos dar ningún lujo, porque nuestra gran fortaleza es cuando somos equipo. No tenemos las estrellas de otras elecciones, pero cuando somos equipo, somos serios. Y ahora viene el gran reto, que es sostener eso. Porque vienen Ecuador y Venezuela, que hoy en día, en teoría, tú podrías decir, nosotros no estamos arriba de nadie. Y esta Venezuela, por más debilitada que esté, hoy empató con Ecuador, el otro día empató con Colombia y nos va a jugar descansados. Nosotros vamos a venir de varios partidos y Ecuador necesita ganarnos sí o sí. Viene de malos resultados. Entonces, sostener. Si nos gana, a ver, si nos gana Ecuador y Venezuela, estamos fuera. Sí. Estamos fuera de la Copa. Si nos gana los dos, estamos fuera. Estamos fuera. Pero la verdad que hay muchos puntos para resaltar, no solamente desde el resultado. Hablábamos de probar, hablábamos de ensayar. Y una de las cosas que generó debate en el partido con Brasil es cómo y cuándo ensayar. Me parece que hoy lo de Calens fue un gran acierto, ¿no? Porque lo ubica dentro de la defensa, que venía siendo la defensa titular. No es la titular de siempre, pero en los últimos partidos fue la que jugó. Y probablemente la que se sostenga a lo largo de la Copa. Y dentro de esa formación, ubicó a un futbolista nuevo, que hoy día no solamente cumplió, sino que destacó. ¿Qué destacarías tú de Calens, Horacio? Lo mismo que dije al inicio, creo que con la capacidad de responder frente a cada una de esas situaciones que por ahí pedía premio, ¿no? Que muy rápido, una reacción y buena, creo que reaccionó y bien. Cuando tuvo que despejar esa pelota con la derecha, el remate de Muriel, cuando tuvo que rechazar también esa tapada de Galese, rápido, media vuelta afuera. Creo que en ese tipo de situaciones que implica justamente su trabajo en términos defensivos, actuó muy bien, ¿no? Y después en el bloque defensivo creo que se acopló también a lo que había hecho este equipo peruano con Tapia por delante. Hay algo que vi hoy que no lo veía hace tiempo con el equipo que es... Me lo comentaron, no sé si tú alguna vez lo escuchaste, Horacio, que una de las cosas que trabajaba mucho Gareca era que los defensas no se volteen cuando pateaban los delanteros y que los entrenamientos eran duros porque a veces... Eso fue el inicio de la era Gareca. Comerse algunos pelotazos, ¿no? O sea, no te voltees, no te voltees y pateen fuerte y que no se volteen. Bueno, hoy vi a Ramos, a Tapia y a Calens jugarse la vida en tres o cuatro barridas de remates de los colombianos que podían ser muy peligrosos. Y todo eso... O sea, a ver, el fútbol es contagio y cuando el equipo empieza a encontrar seguridades con la pelota y sin la pelota empieza a recuperarla en situaciones favorables, en lugares de la cancha favorables, todo se va volviendo más fácil y todo fluye de una manera más compacta, ¿no? Sí. Volvimos a ser ese equipo que... Eso que les dice... Eso que les dice Gareca, ¿no? Hay que ser un equipo pesado, hay que ser un equipo rompe... Eso. Eso, ¿no? Dilo, dilo, dilo. Dilo, ya se puede. Además, el papá estudia. Claro. No, pero Gareca se los dice a los jugadores, ¿no? Tenemos que ser un equipo muy rompedor, tenemos que ser un equipo que el rival diga qué pesado jugar contra Perú. Sí, sí. Y bueno, hoy volvimos a ser ese equipo, ese equipo duro, que rasca... Sí, porque a partir de ahí... Carrillo es uno de los jugadores que en esa labor hoy día saca una pelota del área, una pelota que queda dividida arriba. Arriba, sí. Que es... Una velocidad impresionante. Y lo comprometido que lo vi a André con la tarea defensiva hoy día, André, en ataque no te digo mucho, es más, no aparece demasiado en la jugada en el ataque de Perú. Creo que el estado de alerta, la valoración de reacción de este tipo de partidos cuando venimos de una derrota tan desfavorable como Brasil, el 4 a 0, el 5 a 0 anteriormente, el 3 a 0 frente a Colombia, nos entrega otras cosas positivas de este equipo que más que nada están vinculadas a lo defensivo, ¿no? A cómo asumimos esa responsabilidad de ser solidarios, de ayudar al compañero, de ir a todas las pelotas como si fuese la última, pero todavía no terminamos de engranar un gran partido desde todo punto de vista. Defensivo y ofensivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!